Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar la sesión 57, la cual contiene una clase que trata sobre primeros auxilios, la asfixia y el control de las vías aéreas. Dentro de la parte de primeros auxilios veremos unos conceptos generales que hay que tener claro antes de ver las recomendaciones del 2015. En este apartado veremos los siguientes temas, los siguientes asuntos. Hablaremos sobre la definición de primeros auxilios, veremos cuál es la definición que nos dan las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación y también veremos otras definiciones que van a complementar a esta definición. Por lo tanto, una vez que tengamos claro el concepto de primeros auxilios, pasaremos a ver cuáles son los objetivos que éste debe de cumplir y al igual que en el paso anterior. Primero veremos cuáles son los objetivos que nos dice en las recomendaciones del 2015 y después ampliaremos este concepto para responder a todas las preguntas tipo test que se nos puedan plantear. Vamos a ver también las premisas que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una situación en la que hay que ejercer los primeros auxilios. Vamos a ver el protocolo, que aunque sencillo hay que tenerlo claro porque no lo pueden preguntar, denominado PAS, proteger, alertar, socorrer. Es un protocolo sencillo para acordarnos del orden en el cual debemos efectuar las tareas de los primeros auxilios. Vamos a ver, esto lo dicen las recomendaciones del 2015, la valoración primaria, el ABC y el ABCDE. Vamos a ver lo que es para luego poder entenderlo cuando nos referamos a ello posteriormente. Ya que hemos visto la valoración primaria, vamos a explicar la valoración secundaria también. Vamos a ver conceptos generales en los cuales vamos a entender y a diferenciar los siguientes términos. La diferenciación entre socorrer, rescate y salvamento. La diferenciación y el entendimiento también de los términos urgencia y emergencia y también entender y diferenciar soporte vital básico y soporte vital avanzado, al igual que tener claro la diferencia entre lo que es un signo y de lo que es un síntoma. Todo esto va a ser primordial conocerlo correctamente porque luego cuando veamos las recomendaciones del 2015 nos referiremos a estos temas y debemos de saber reconocerlos y diferenciarlos. Sobre el asunto de la asfixia, en esta clase vamos a ver los siguientes asuntos. Hablaremos de qué es la asfixia. Haremos una diferenciación y una terminología en la cual diferenciaremos y explicaremos lo que es el concepto de hipoxemia y hipoxia, al igual que anoxemia y anoxia. Hablaremos de la sofocación, diferenciándolo de asfixia y teniendo claro o matizando este concepto. Hablaremos también de las respiraciones anormales, tanto en frecuencia como en profundidad. También incluiremos el concepto de ahogamiento, diferenciándolo de sofocación y diferenciándolo de asfixia. Matizaremos toda esta terminología con el concepto de intoxicación diciendo qué es. Para tener un concepto claro de todas las causas que pueden suceder. Una intoxicación sería un tipo de asfixia. Por intoxicación podemos llegar a la asfixia. Eso en la clase se explica correctamente. Vamos a ver cuál es la composición del aire que inspiramos y cuál es la composición del aire que inspiramos. Esto es muy importante cuando nos enfrentemos a la RCP. Cuando querramos hacer la RCP, saber qué composición tiene el aire que nosotros inspiramos, por lo tanto nuestro cuerpo asimila correctamente y cuál es el aire, las proporciones en las cuales nosotros inspiramos ese aire, cuál es la composición. Para luego tener claro unas técnicas u otras a la hora de realizar los primeros auxilios con mayores grantees. Vamos a explicar brevemente el proceso respiratorio para luego después explicar el reflejo de seguridad más importante que nos interesa en este caso que es la tos. Una vez que tengamos claro toda la teoría sobre asfixia vamos a ver las causas que pueden originar esa asfixia. Vamos a ver que una de ellas puede ser la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Puede suceder que esto cree una obstrucción incompleta o completa, es muy diferente y por lo tanto hay que tenerlo claro para luego actuar de una forma o de otra. También puede ser que por un fallo en el sistema nervioso nuestros músculos que producen la respiración no funcionen correctamente. Otra causa es daños tanto en la caja torácica como en los órganos respiratorios. Otra causa que puede provocar la asfixia es los ahogamientos por inmersión, tanto si se introduce hasta los alveolos agua dulce como si se introduce agua salada o como si no se introduce nada. Se produce un espasmo de la glotis y lo explicamos todo en la clase en profundidad. También veremos que puede haber gases que se introducen dentro de nuestros alveolos que lo cual puede provocar la asfixia. Veremos también que hay enfermedades cardíacas pero por supuesto pueden provocar una asfixia. Vamos a ver qué pasa cuando se produce una electrocución, el paso de la corriente a través de nuestro cuerpo, en lo que a este término a la asfixia se refiere y bueno y un poquito más. Veremos también el concepto de hidrocución. Por un cambio brusco de temperatura entramos en una parada cardiorrespiratoria el cual vamos a ver en detalle por qué se produce esto, cuáles son las causas que lo predisponen y cómo deberíamos actuar ante estas situaciones. Una vez que hayamos visto el término de primeros auxilios y hayamos visto los conceptos sobre la asfixia, vamos a ver lo primero, lo más importante, si seguimos una valoración ABC, es el control de las vías aéreas. Entonces vamos a ver cómo vamos a realizar este control de las vías aéreas. Aquí explicaremos las siguientes maniobras. La hiperextensión de la cabeza que se realiza mediante la maniobra denominada frente mentón, la explicamos en la clase. La tracción mandibular, cuándo vamos a realizar esto y cómo se realiza. Vamos a ver la técnica del barrido digital, ¿vale? Para realizar una limpieza manual de la boca y garganta si se corresponde. Vamos a ver el tema de los golpes en la espalda, es un tema controvertido. Vamos a ver lo que dicen las recomendaciones del 2015, lo que dicen algunos especialistas en la materia, pero al final a nosotros lo que nos interesa es lo que dicen las recomendaciones del 2015. Por lo tanto, vamos a analizar ese concepto en la clase en profundidad y también vamos a ver la maniobra de Heinrich, o bueno, también conocida como compresión, como compresiones abdominales. Explicaremos cuándo se realiza, cómo se realiza y cuándo no se puede realizar, porque también tiene sus excepciones. Vale, la clase tendría los siguientes asuntos en los cuales se trata en todo detalle y también estaría compuesta por imágenes, textos, vídeos, etcétera. Tiene una duración aproximada de unas dos horas y unos 23 minutos. Dentro de la sesión 57 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo así imprimir y de esta manera poder tomar apuntes de una forma mucho más eficiente. Además, la clase también está en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o un reproductor MP3 en cualquier lugar y momento. También se adjunta un test en formato PDF y también en formato imperativo con 25 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además, se pueden enviar las dudas por correo electrónico creando clases de resolución de dudas con las dudas recibidas. Estas clases de dudas, junto a las modificaciones y actualizaciones que se hagan de la clase, estarán siempre disponibles dentro de la sesión 57. Y todo lo mencionado compondría la sesión 57. Para acceder a todos los archivos de la sesión 57, solo tienes que realizar la solicitud en la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de dos euros como se indica. El aporte de dos euros es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a Bomber. Solo me queda despedirme. Espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés y solo me queda despedirme. Un saludo y hasta pronto.